que desaparecen junto con las nuevas reformas y particularmente el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. ¿Qué opinión te merece todo esto, estimado Elías? Pues, en términos generales, la desaparición de los organismos autónomos es la caída de un esfuerzo que llevó casi 50 años de trabajo a la sociedad civil, a nuestro país. Era parte del proceso de maduración democrática. En todos los países donde existen democracias plenamente funcionales, pues, existen estos elementos, estos organismos que trabajan de manera autónoma para, primero, coayuvar en términos de la creación de política pública, de forma tal que no dependan de los cambios políticos, sino que sean grupos de personas capacitadas que, a través de su mérito académico o de actividad, han demostrado tener el conocimiento necesario para apoyar a los organismos políticos en la creación de medidas administrativas. Y eso enriquece, porque cuando se da el cambio de un gobierno y se cambia completamente la estructura burocrática por razones políticas, pues, al existir estos organismos, se da una continuidad. Ellos son, digamos, una memoria de lo que sucede en el periodo anterior y permite tener este pool o esta piscina donde se puede consultar el motivo por el cual fueron aprobadas una serie de leyes. Entonces, al desaparecer los organismos autónomos, que esa es una de sus funciones, la otra, desde luego, pues, es también mantener un chequeo constante del desarrollo de las políticas que fueron aprobadas o sugeridas, sobre todo, llevando un control de los resultados que se van dando de las políticas administrativas que estos mismos organismos contribuyeron a crear en algún momento con los organismos públicamente electos. La desaparición de Mejor Edu, pues, podemos pensar, si queremos pensar desde el punto de vista cínico, Mejor Edu fue un instrumento que utilizó la administración anterior para la creación de la nueva escuela mexicana, utilizando, pues, un grupo de personas electas o sugeridas, porque Mejor Edu vino a sustituir en su momento a otro organismo autónomo, que era el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, creada en el periodo de Peña Nieto. Lo sustituye Mejor Edu con una consigna, ahora ya empezamos a ver consignas, de apoyar a la creación de la nueva escuela mexicana. La utiliza la administración anterior como instrumento para justificar, no de una manera abierta, sino ya con una cierta dirección, la forma que iba a tomar esta reforma educativa que se hizo en el último año de la administración anterior, y, en teoría, al sustituir al Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, se justificó su existencia bajo el argumento de que iba a servir para evaluar los resultados de esta nueva escuela mexicana. Entonces, ahora que desaparece, pues, tampoco va a haber quien dé seguimiento a los resultados de esta nueva escuela mexicana, porque va a ser absorbida. O sea, un instrumento de ellos mismos, ellos lo desaparecen. Así es, habían creado su juez y parte, ¿no? Aquí crean el instrumento para justificar la creación de una nueva escuela mexicana y después lo hacen desaparecer, luego de decir que iba a ser el evaluador de esos resultados. Entonces, ya no hay la continuidad, ya no hay la justificación de por qué se hicieron las cosas, y ahora tampoco va a haber el seguimiento. Entonces, lo que tenemos es un seguimiento, una generalidad de este tema que tiene que ver con la no responsabilidad que se siente en el nuevo sentido de la administración actual. ¿Ese es un signo de que no les interesa el tema educativo? Yo creo que más bien es temor al tema educativo. Es un tema muy delicado, porque tiene que ver con el futuro de los próximos 50 años. Es una lucha por la mente de las nuevas generaciones. Y los padres de familia están siendo, de alguna manera, cooptados a través de entregas de apoyos directos, como las nuevas becas en la educación básica. Y en ciertos momentos también, encuestas que hizo el gobierno, tanto estatal como federal, demostraron que a los papás la calidad educativa les viene importando en un tercer lugar. La colocan en tercer lugar de importancia en lugar de colocarlo en primer lugar de importancia. Entonces, ¿qué les importaba mucho en estas encuestas? Pues las instalaciones, las conexiones que pudieran tener con otros alumnos que pudieran ayudar a sus hijos el día de mañana a salir adelante. Y obviamente, el apoyo económico que puedan recibir, pues es una parte importante de un interés. Y como es más fácil dar un dinero directamente para apoyar a las familias que todas las necesitan, que lograr una calidad educativa, pues ese ha sido el esquema que se ha aprobado. Y para asegurar que no haya esta exigencia en cuanto a resultados, pues se desaparece al organismo que pudiera tener la capacidad de juzgar cuál ha sido el desarrollo educativo en los últimos años. El desaparecer de esos organismos autónomos, hablamos en general. ¿En qué beneficia a la sociedad? Si lo ponemos desde el punto de vista de costo-beneficio, en nada. El beneficio inmediato es un ahorro de unos cuantos millones de dólares, que con todo respeto para el tamaño del presupuesto nacional, viene siendo quitarle un pelo a un gato. El perjuicio es enorme, porque entonces aquí, básicamente, es la administración la que toma decisiones, decide lo que hace y se autoevalúa sola. Entonces, entramos en una burbuja de desconocimiento. Entramos en una burbuja de aislamiento. Lo único que va a dar, por ejemplo, en el sentido educativo, una idea real de dónde estamos, va a ser la prueba PISA, a la que entró el gobierno pataleando y no queriendo entrar. Hay empujones. Hay empujones que nos la va a dar, pero todavía hasta el año 2025. Y el resultado lo van a dar en el año 2026. Y entonces, cuando tengamos ese resultado en nuestras manos, ¿qué vamos a hacer? Si se supone que precisamente la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, aquí va a tomar cartas en el asunto para resolver cualquier problema que se encontrara. Lo va a resolver la Secretaría de Educación Pública. Entonces, esta función se ha difuminado en un órgano mucho más grande, en donde, como decimos, lo que es de todos es de nadie. Me quedo con dos cosas. Se comentaba, es miedo, tal vez, el quitar esto. Se quedan con miedo. El economista Javier Becerril decía, con 300 alumnos que tengo, no hay nada mejor que me evalúen para que yo sepa cómo estoy y poder mejorar. Yo creo que en este momento que vemos quitar estos organismos, en ese momento es mejor, no quiero opiniones, me retiro y solito voy a ver cómo patalear. Es una orden desde arriba, ¿no? Totalmente. ¿Cuál es el afectado, al final de cuentas, en medio de toda esta discusión? ¿Se afecta a la economía, a la sociedad de padres de familia, a las escuelas? ¿De verdad quién resulta afectado en su vida, en su futuro? Resulta afectado el que más nos importa, el niño, el alumno, en su capacidad de poder desarrollar a plenitud todas sus habilidades como persona adulta. Entonces, al no tener la misma exigencia, al no tener un orden de trabajo, hemos comentado anteriormente acerca de la nueva escuela mexicana, que los consejos técnicos escolares que están realizando las escuelas no tienen una guía específica de qué hacer. Hemos comentado también que los resultados en las pruebas de IDAEPI, que son pruebas realizadas a nivel estatal, están mostrando que tenemos 8 de cada 10 niños en situación de deficiencia en matemáticas y en español. Bueno, pues las escuelas privadas hemos recibido alumnos de las escuelas públicas en niveles de sexto grado, quinto grado, y vemos que tienen enormes deficiencias en su conocimiento de las tablas de multiplicar, sumas, restas y lectoescritura. ¿En sexto año? En sexto año. ¡Qué barbaridad! Entonces, es muy difícil imaginar lo que está pasando en términos generales cuando llegan estos alumnos a la secundaria. Y no es que el maestro de secundaria no esté dando la materia, o no pretenda dar la materia, pero el material de conocimiento con el que cuentan los alumnos es insuficiente para manejar álgebra, ecuaciones y otro tipo de conocimiento que requiere de habilidades superiores, porque no desarrollaron estas habilidades en el nivel de educación primaria, en el nivel de educación inicial y kinder. Entonces, al no tener estas mediciones y estar hablando de un programa educativo que no está dando los resultados que debieran, pues vamos a ver en los siguientes 10, 15 años, pues una consecuencia muy seria en la habilidad de nuestros alumnos de comprender lo que está pasando en el mundo, porque una cosa es tener las herramientas que nosotros por edad no tuvimos, digamos, todo el conocimiento que tienes en la mano al manejar un celular o al tener acceso al internet, y otra cosa es saber qué hacer con ellos. Y a competir también, de qué manera, ¿no? Cómo manejarlos, cómo aprovechar ese conocimiento, porque básicamente no vas a poder hilar. Decimos en educación que estamos haciendo una colcha con todo el conocimiento que le damos a los niños, y esa colcha refleja la manera como ellos ven el mundo. Cuando no tienen los suficientes elementos para poder conectar las distintas partes de esta colcha, va a ser una colcha que no va a estar bien hecha, que no va a cubrir su visión del mundo de una manera congruente, que no va a ser objetiva, que no va a reflejar lo que el mundo realmente es, y eso va a limitar severamente su capacidad de poder trabajar en un contexto mundial donde precisamente se está trabajando en que los alumnos tengan capacidad de saber hacer y capacidad también de poder conocer de una manera financiera. Va a ser muy bajo el nivel competitivo, ¿no? Así es. Ojo, y no es por falta de dinero, ¿eh? Dinero, la educación, se traga un presupuesto tremendo, sino a dónde va el dinero. ¿Maldirigido, tal vez? Sí, por un lado. Y por otro, el tema que tantos años hemos discutido en el país, que es que el alumno entre a la escuela y ahí mismo pueda quedarse a recibir los alimentos, incluso hacer la propia tarea. Esa escuela que tanto se soñó y que en otros países es una realidad desde hace mucho tiempo, incluso incluyendo el transporte público en la escuela pública del país. Y no es por falta de dinero, volvemos al punto, sino por saber a dónde va el recurso. Los planes de estudio, que son los que tienen que cambiar. Desde el momento en que empezaron a dejar que la Sociedad de Padres de Familia se ocupara del recurso para mejorar la escuela, las cosas no empezaron a salir bien. El problema fundamental es que es quitarse la responsabilidad. La escuela no puede quitarse la responsabilidad de los resultados educativos. No se puede echar esa responsabilidad a los padres de familia. Es equivalente al padre de familia que le dice a su hijo, yo soy tu amigo. Bueno, un padre no es amigo, es padre. Y existe una diferencia entre un amigo y un padre con relación a un hijo. Porque el padre tiene ciertas responsabilidades para con el hijo o con la hija, que implica también cierto grado de tener que decir las cosas con claridad, hasta el punto de que quizás el hijo o la hija no quiera escucharlas. Mientras que el amigo siempre va a tratar de llevar una relación de amistad en la cual siempre haya una cordialidad. que no necesariamente es lo que sucede entre un padre y un hijo que tiene la obligación de tener ese apoyo al hijo constante y en ocasiones un poco, digamos, de dirección más que solamente de cordialidad. Entonces, aquí lo que ha pasado es eso. La Secretaría está dejando a un lado su responsabilidad y está diciendo, mira, no soy yo. Yo ya te dejé participar a ti, Asociación de Padres de Familia, y aún así tenemos resultados malos, pero yo no soy. Ahora somos los dos. Tú decidiste que en lugar de poner ventiladores, oires acondicionados, hiciéramos un domo. Y ustedes lo decidieron aquí en la reunión. Oye, pero hacía falta que los muchachos en medio del calor constante tuvieran su aire acondicionado. No, pues la Sociedad de Padres de Familia decidió que el domo era más importante. Y los envuelven en eso. Claro. Y depositan 600 mil, 800 mil pesos para el pago de este domo y todos votan a favor de eso. Y la obra la hacen los mismos padres de familia. Pero reiteramos, o algún albañil vecino. Los padres de estudio, que al fin y al cabo, si tienes a un niño de sexto año que no sabe sumar, como debe ser o multiplicar, es porque, no es porque el maestro sea malo, no sepa enseñar, simplemente el plan no está dirigido para poder asimilar la enseñanza. El problema en este caso es que hay profesores y maestros que no están contentos con el programa de estudios y por su propia cuenta intentan ellos, independientemente de lo que diga el plan de estudios, tratar de dar este conocimiento. Pero entonces ya no tenemos nosotros un cuerpo unificado de educación que conecte de una manera concatenada y ordenada a través de todos los niveles educativos, sino que varía de escuela a escuela, de salón en salón, de maestro en maestro. Y entonces llegamos a un consejo técnico donde al inicio del consejo lo primero que te dicen es este consejo técnico es solamente para dar ideas. Ustedes hagan lo que quieran. Y entonces la libertad curricular se convierte precisamente en ese elemento en el que empiezas a ver una disparidad de conocimientos y de capacidades para los alumnos. De ahí que el alumno en sexto no sepa lo que estás comentando. Claro, efectivamente. Porque el maestro no supo inspirar. Lo comenta muy seguido el maestro Lorenzo Escalante en los jueves dice que los libros se quedaron a un lado los de la nueva escuela mexicana y el maestro hace lo que puede en el salón porque no le están sirviendo. Volvemos a lo mismo. Yo no soy responsable que cada maestro haga lo que pueda lo que quiera y por el otro lado y ustedes los padres de familia también participaron ese asunto de ustedes también y entonces ¿quién es responsable? Si ya no hay mejor edu para medir el resultado de lo que estabas haciendo y ya no hay mejor edu que fue la que supuestamente tomó la responsabilidad de coordinar la creación de los libros que se están usando ahorita y del programa de estudios pues ya no hay nadie culpable ya no hay nadie responsable aquí nadie vio nadie supo no hay cifras no hay detalles no hay nada siendo así entonces los últimos viernes de cada mes realmente no funcionan como debían es un hecho que los profesores se reúnen es un hecho que los profesores hablan de los problemas que puedan tener una retro es una retroalimentación de lo que pasó el mes pasado desde luego toda comunicación pues tiene algo de beneficio pero no tiene el beneficio que debiera tener y no estamos coordinados y es muy simple no tuvimos el diálogo que debimos haber tenido como profesores para decidir si lo que se hizo como programa educativo era correcto o debimos haber utilizado otro rumbo o si los maestros estaban de acuerdo con la desaparición de materias específicas como matemáticas y español mi sospecha es que la respuesta hubiera sido no bueno ese es el resultado del desmantelamiento de las instituciones precisamente una institución como era la Secretaría de Educación hoy día pues nadie es responsable nadie es culpable todos somos culpables todos somos responsables y la bolita se queda ahí en medio de la nada y como se comentaba no hay nadie que te pueda dar unas métricas unas cifras de para dónde va el barco cómo está yendo ya desaparecer esos organismos pues nunca vas a tener el mundo te da te da esa métrica y te dice lugar número 156 de 155 esos van a esos van a ser nuestras mediadoras vemos la diferencia de cuánto le apuestan en diferentes partes del mundo a los jóvenes a los niños a tener una un impulso enorme para que puedan competir tendrán que hacer un enorme esfuerzo para poder colocarse a la altura de un competidor de la India de China de Japón Corea del Sur Corea del Sur de otros países esa sería la última que se puede hacer para empezar nosotros intentamos el diálogo con la Secretaría hemos solicitado reunirnos con el Secretario de Educación las escuelas privadas las escuelas privadas estamos unificadas en lo que estamos haciendo nosotros seguimos manejando el plan anterior manejamos matemáticas manejamos español queremos hablar obviamente con las autoridades educativas explicarles nuestro punto de vista y pues tratar de manejar algunos números que tenemos de los resultados que hemos visto y propiciar un diálogo para ver de qué manera cuando menos aquí en Yucatán podemos hacer que lo que se ha establecido como política se pueda manejar de una manera más congruente con la realidad a ver si nosotros aquí en Yucatán como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones hemos adaptado situaciones que se presentan en otras partes de la República que nos permitan tener un contenido local que nos permitan tener un acuerdo local de cómo podemos llevarlo quizás trabajar matemáticas español seguir llevando las materias que llevábamos antes reportarlas dentro de un contexto parecido al que quiere la nueva escuela americana pero seguir llevando también otro contexto similar y manejar de alguna manera las transversalidades que es un gran tema que quieren manejar en la nueva escuela americana al cual nosotros como escuelas particulares no estamos tampoco opuestos nada más que creemos que llevar la transversalidad al extremo no ayuda y al contrario sí perjudica mucho Elías muchas gracias un gusto de la transversalidad Gracias.